No, yo quiero ser el negrito, güey, porfa, güey. Varga, te puedo quitar ese, gracias. ¿Cómo Varga? ¿Te lo cambias? No, no sabes qué, yo voy a ser el gatito, sin la filmar. No, no. ¡Qué puto, eh! No, güey, no, güey, es que ya me estoy quedando atrás, hermano. ¿Cuál era el gancho? Puta madre, like it, like it. Tú lo configuraste, hijo. Ah, no. ¡No, mames! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, mames, güey! Eso es nunca darse por vencido, güey. ¡No, esperen, esperen, esperen! Es que no, le tienes que dar a putas guardar los colores. ¡No subo, güey! ¡No subo, no subo! ¡Madre, hijo de perra! Ya no me gusta este juego. ¡No, mames, tú lees! ¿Y eso? ¿Y eso hay que ir para atrás, amigo? ¡No, no, no, no! ¡Chimias a tu reverendísima, mamá! Eh, Juan, no estás jugando. ¡Ah, me morí! ¡Dóreme! ¡Ah, no me acordaba cómo funcionaba esa bolita. Dale duro, auto, dale duro, auto. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Uah! ¡Ah, mames, perdí! ¡Qué pendejo! ¡Marca, el tienes que dar a putas guardar! ¡Ajué, mamá, marca! ¡Ya chingué! ¡Oh! 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 ¡Torire! ¡Let's go, daddy! ¡Let's go, daddy! ¡Let's go, let's go! ¡Uy, me voy para abajo! ¡Oh! ¡Agué! ¡Oh! ¡Agué! Bueno, es que creo. ¡Ah! ¡Marca chingas a tu madre! ¡Oh! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Dale espacio, marca espacio! ¿Me vas a alargar, chat? ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo estoy! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡No! ¡Chinga a tu madre! ¡Hijo de puta, maltarido! Pues te vas a la verga otra vez. ¡Tú también! ¡Chinga a su madre los dos! ¡Ey, eso es gratis! ¡Ey! ¿Cómo es que esa puta gata camina tan rápido? ¡A ver! ¿Me respetas? ¡No! ¡Hijo de eso! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Puta el puto sal! ¡Sí, empezamos con puros pedos, hermanos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Imagínate ser un pendejo como yo, güey. Imagínate ser un pendejo como yo, güey. ¡No mames, estoy, cabrón! ¡No mames, gánenle a Roberto! ¡Gánenle a Roberto, por favor, güey! ¡No, la cagué, güey! ¡Agua, guay, guay, guay! ¿Juan, qué haces? ¿Juan, qué haces? ¡Esto está a Roberto! ¡Juan! ¡Ay, no, Juan! ¡Más te vale, más te vale, Juan, que ganes, cabrón! ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué estás haciendo? ¡Juan! ¡No mames, cabrón! ¡No, güey, no! ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¡Eso no te va a... ¡Cállate, gordo! ¡No, no, no, no! ¡La cagué, la cagué, la cagué! ¡Ay, ayúdame, ayúdame, porfa, ayúdame, espérame, espérame, espérame! ¡Ayúdame, dice! ¡Porfa, güey! ¡Ay, no mames a mí también, por favor, ya! ¡Ah, la verga! ¡Marca! ¡Marca, chingas a tu puta madre! ¡Buena, Marca, buena, buena, buena! ¡No mames! ¡No mames, quién fue! ¡Chinga a tu madre, Barca! ¡Oh, chinga a tu madre! ¡Ah, chinga a tu madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Mi gatito! ¡No más, putas casas! ¡Ah! ¡Chinga a tu madre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, soy un pendejo! ¡No, huevo! ¡No mames, soy un pendejo, güey! ¡Dale, Durotu, dale, Durotu, dale, Durotu, dale, Durotu! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡No! ¡No! ¡No mames! Esa parte siempre, güey, no mames. ¡Pero por qué a mí, pendejo! ¡Ah, chinga a tu madre, Barca, hijo de puta! ¡Me caga este mapa! ¡Joder, eres un pendejo! ¡No mames! ¡No mames! ¿Pero si hay tiempo al rato? ¿La puedes tirar para atrás? Me acabo de enterar. No, no se puede. A uno. A uno. ¡Perros que no son! Nada, ya vale la madre aquí. Te voy a esperar. ¡Uf! ¡Como andari! ¡Como andari! ¡Como andari! ¡No! ¡Está buena, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Está buena, güey! ¡Te la diste, güey! ¡Gracias, amiga! ¡Te la dedico! ¡Ay! ¡Como me darían ganas de chupar un pito ahora mismo! ¡WTF, amiga! ¡WTF! ¡Qué pedo! ¡Estás bien loca, amiga! ¡Ah! ¡No mames! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Uh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Cinga a tu madre, Barca! ¡Barca! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Quién da mal! ¡Hijo de puta, güey! ¡No! ¡Ey! ¡No, chinga a tu madre, Barca! ¡Cerme verga, güey! ¡Cerme verga, güey! ¡Cerme verga! ¡Cerme verga, bueno! ¡Ah! ¡Eh, cámara culero! ¡A la verga! ¡Wey, no mames! ¡Voy, adelante, güey! ¡Verga, verga, verga, verga! ¡Hijo de tu puta madre, déjame en paz! ¡Ah! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Una! ¡Ok! ¡Una perrita, una perrita! ¡Ok! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡No, güey! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡Una perrita, una perrita! ¡Ay, la verga! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No mames, Barca! ¡No mames, güey! ¡Ya va a ser pay to win, ya va a ser pay to win! ¿What? ¿What? ¿Con R? ¿Con R? Gracias, gracias. Y ahora como verga lo muevo. Gracias. ¿Qué haces, Barca? ¡Ve, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, perdón! ¡Arriba el peito! ¿Me estás quitando tú, pendejo? ¡Wey, no! ¡No! ¡Güey! ¡Abarca, barca, barca, barca! ¡Abarca, barca! ¿Qué, güey? ¡Ya, pendejo! ¡Quítese la barca! ¡No, a mí qué! ¡La tiene un chingo! ¡A Juan, a Juan! ¿Quién es el que va ganando con las copas, eh, por cierto? Ah, de hecho. Eso no sirve de nada, idiotas. Las copas son una victoria, básicamente. ¿What the fuck? Sí, pero esto... Ah, ok. Ok. Muy bien. Qué bien, la están cagando, ¿eh? ¡No mames, en serio! ¡Chinga tu madre, lamebot, güey! ¡Ah, chinga tu madre por dos! ¡No mames, me está cagando este puto juego de mierda! ¡No puedo, cabrón! ¡No, güey! ¡Qué de la verga! ¡Hijo de puta, el Juan, güey! ¡El Juan va con cinco, cabrón! ¡What?! Menos uno, yeah. ¡Qué pedo con el Juan robándose las kills, güey! ¡Puede nomás se cagando de risa el pendejo! ¡No mames! ¡Eres un malparido, güey! ¡Eres un malparido! ¿El portal a dónde lo puedo mandar? ¡La chingar a tu madre! No, fuera mames, ¿cómo se usa esta mierda? ¡No mames! ¡No, en serio, no mames! Verga, no me vas a brincar, ¿verdad? Creo que sí. Pueden dar puñetazos, pueden dar puñetazos. ¡No es cierto, pendejos! ¡No es cierto! ¡Uf! ¡A la verga, la verga! ¡Eh, eh, la cuevega! ¡Ah! ¡A huevo! ¡Ah, bolas, bolas, bolas! ¡No se pongan nerviosos, chicos! ¡Wey! ¡Puta madre, eso sí me dio! ¡A la verga, eso sí me dio, cabrón, güey! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Uh! ¡A te mamás! ¡Chinga tu madre, Bet! Verga, corran, corran. No sé qué hacen, no sé. ¡Ah, la verga, ya vi! ¡Ah! ¡Oh, eso hace! ¡Eso hace, amigo! ¡No mames! ¡Ah, la verga! ¡Guau! ¡No, ya mamó a alguien, ya mamó a alguien! ¡Uy, su puta madre, su puta madre, su puta madre! ¡Guau, está poniendo nervioso, guau, está poniendo nervioso, güey! ¡Guau, no te pongas nervioso! ¡Eh, guau, no me haces cosas de la mierda! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, Roberto, Roberto, Roberto! ¡Eh, Roberto, Roberto, Roberto! ¡Cállate! ¡Eh, piche, barqueta, barqueta! ¡Uy, ya mamás! ¡A la madre, a la madre! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro, 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 claro! No hay nada que me empute más que un pendejo mal hecho. ¡A la verga, what the fuck, tío! ¡What the fuck, un juaniquilador! O sea, el vato se iba en serio con lo de Fortnite, güey, qué pedo. ¡Hijo de puta! Eres un virgo, escúchame muy bien No hay nada más virgo que Víctor Calderón Y Roberto Zayn Puto, ve, puto, puto, escúchame muy bien, eres puto ¡Eh! ¡Chinga tu madre, Juaniquila! Roberto está calladito, pero bien concentrado Güey, pinche Roberto, what the fuck Leba 300 puntos el malparido, güey Es una mierda ese cabrón, güey Ah, pero ponle otra cosa y no, güey Lo vas agarrando, pendejo Nomás lo agarras y ya Dale click, dale click Es una trata, güey Eso es como Guitar Hero, pero no Ándale, pero no Pero sin música, güey ¡No mames! ¡No mames, se me pasó uno! ¡No mames! ¡Puta madre, puta madre, no! ¡No mames, ya! ¡No, no, no! No, 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 si vales no No, si vales no ¡Qué pedo! El segundo lugar está predestinado a mí ¡A huevo! Vamos a pegarle ahí el de la jaula Vamos a huevo, Barca, chinga tu madre ¡Ay, ahí se lo reyó! ¡Órale, pendejo! En la jaula porque soy Porque soy una bestia, pendejo ¡Acércate! ¡No mames! ¡Rrrr! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!